El futuro ministro de Desarrollo Social visitó la Araucanía en respuesta a una invitación de dirigentes políticos Mapuche de la región. Durante la mañana de este miércoles se reunió con parlamentarios de la zona y posteriormente se dirigió hasta el Liceo Industrial para concretar la cita, que fue valorada por los dirigentes indígenas. Con esto, con la llegada de nuestro presidente el 11 de marzo, yo creo que va a cambiar la coyuntura del pueblo Mapuche, el camino. Porque en primer lugar la violencia no podemos seguirlo. Aquí va a ser un corte. Como chilenos queremos ver el país en otro camino. ¿El tipo violento no lo representa? No lo representa en nada. Víjese que un 70% del pueblo Mapuche está en contra de la violencia. Desde la SOFO también asistieron. Valoraron esta reunión en presencia del futuro ministro, donde se vieron temas que buscan solucionar la problemática indígena, además de superar la pobreza que afecta a la Araucanía. Hoy día lo que ellos en realidad y lo que todo el mundo quiere es tener la oportunidad de poder salir de la pobreza. Y para ello se necesitan inversiones, se necesita trabajar. Ellos tienen claro que la violencia no conduce a nada, solo trae más pobreza y con la violencia, la verdad, las cosas que sufrimos todos. Yo en lo personal pienso que es tremendamente valorable la visita previa a asumir su cargo. Y es así también como los dirigentes la valoran de muy buena manera. Su primera visita a la Araucanía ya nombrado como ministro de Desarrollo Social para el gobierno de Sebastián Piñera. Pese a que aún no asume, con estas reuniones previas busca asumir el cargo con todas las herramientas y conociendo la realidad de la región. Esto es algo que para nadie lo que ha estado sucediendo es positivo. Una región donde hay violencia, donde hay comunidades que tienen dificultades, donde hay agricultores que tienen también problemas complejos, donde hay menos inversión, menos crecimiento, más pobreza. Una jornada que se extendió durante todo este miércoles y que todos la catalogaron como positiva, ya que se intercambiaron opiniones respecto a la situación que afecta a la Araucanía, además de proponer ideas que ayuden a solucionar los problemas que se registran en la región y que tienen relación con el pueblo indígena.